¿Qué pasa, Manés? Pospartido. Racing 2 Sporting 0, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Debuto abajo, Salberto aquí, victoria, hay que darle enhorabuena, enhorabuena al Racing, 7 de 9 que lleva, y nosotros muy mal, es que, vamos, en el minuto 30 doble cambio, imaginaros cuál fue el percal. Si en la primera parte ya acabábamos 3-0 sin ir por el pichu, más el palo, bueno, nada, de rigurosa coña, estoy muy disgustado, la verdad, salimos con 5 atrás y parecía que teníamos 2 atrás porque no defendía a nadie, una pila huecos de la hostia, Mateus, Ayas y Pombo parecían Zidane y la reencarnación de Pelé descanse en paz, no entiendo absolutamente nada. Pero, ahora mismo la situación ya es crítica, fuera coñas, gente, yo hoy acabé muy chinao, entran jugadores, entra Joni, entra tal, ninguno fue nada, ahora mismo la situación ya es completamente desesperante. Vale, que no estamos en desceso, que tenemos margen, que todo lo que queráis, que hay puntos de por medio, que todavía tenemos ahora el Valencia en Copa, bla, 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 pero la sensación de hoy, respecto a otros partidos que venía diciendo que estábamos jugando muy bien y demás y que teníamos una... Bueno, no entraban los goles y tal, pero jugábamos bien, hoy fatal, pero muy mal, sí que tiramos centros, tuvimos cornes, lo que quieras, no remata nadie, pero nadie, ni Milovanovich, ni Cristo, nadie, hoy, de verdad, la sensación que tengo después de entrar aquí en Santander, de desilusión, que sí, que esta semana fue muy salseante, que si el pito en la picota, que si llega el chorbo este y el Ignacio Geraldino, que si Cristo quiere salir, hubo mucho salseo, hubo mucha marejada, creo que no va a ser nada comparado con esta siguiente y como nos elimina el Valencia, cuidado que no haya problemas de voladores de cabeza, queda mercado, queden situaciones, no entiendo que juega Hitor, no entiendo que el primer cambio se quitará Pedro, no entiendo que... no entiendo muchas cosas, de verdad, no entiendo la mayoría de cosas que pasaron hoy, no les consigo procesar y estoy desilusionado, en parte, tengo ese punto de... vale, alegreo me por José Alberto, porque un entrenador nuestro es Turiano del Sporting, pero la desilusión que tengo con el Sporting hoy, vie, muy grande, no quiero extenderme mucho más en el pospartido, porque solamente me voy a poner aquí a insultar a la puta madre de todo lo que lo parió, estoy muy enfadado, de verdad, fuera coña, estoy desilusionado, y espero que haya aquí un cambio de timón, un cambio de algo, y sobre todo, de actitud, según qué jugadores, no puede ser que yo ni entre y al minuto tres de entrar no te pegue un sprint a defender, no puede ser que haya jugadores que llevando en el campo dos minutos no defiendan, que no bajen, que no suban, que haya brazaínes, que haya gestinos, no me tocáis los putos cojones, ya os lo digo, porque aquí, vamos, hay mucha estrella y una estrella, me está apareciendo a mí, ya me están hasta apagando las luces del sardinero, en fin, Sarina a la cámara, vamos para casa, que nos queden dos horas de vuelta, que eso, eh, venimos de vacío, marchamos de vacío, chinao, chinao de cojones, os lo digo, chinao de cojones, muy chinao, no chinao un poco, no, chinao de, muy chinao, no un poco, mucho, marcho.